El Parlamento Italiano ha desclasificado centenares de documentos secretos que revelan los años más oscuros de la lucha contra la mafia. Entre ellos, un audio del juez Paolo Borsellino, en el que denunciaba los escasos medios de protección con los que contaba. De hecho, años más tarde, la mafia ordenó su asesinato. Eran años difíciles para luchar contra la mafia. El Parlamento Italiano ha desvelado cientos de documentos, horas de escuchas y este audio. Solo hay suficientes coches blindados para escoltarnos por las mañanas. No entiendo qué sentido tiene perder mi libertad cada mañana si por las tardes cualquiera puede asesinarme. Es el juez Paolo Borsellino. Se quejaba de la falta de seguridad. En 1992 fue asesinado en un coche cargado con 100 kilos de dinamita. Dos meses antes, otro coche bomba mató al juez Giovanni Falcone, principal azote de La Cosa Nostra. La mafia no descansa, la policía tampoco. El último golpe, este operativo en Sicilia con 19 detenidos del clan Incerilo. En Roma saben que tras las mansiones y los coches de gran cilindrada se oculta la venta de droga y la usura de los Casamónica. Nadie denuncia. Tienen miedo. Cuando falleció el gran capo de la familia, toda Roma pudo ver su ataúd pasearse en este carruaje de caballos. Un helicóptero lanzaba pétalos de rosa. Lujo sin disimulo para despedir a uno de los capos más peligrosos.